Empezar a estudiar inglés con Voxy es muy fácil. Primero tenemos que activar nuestra cuenta. Para esto debemos ir al correo y buscar el mensaje de activación. Recuerda, si no lo encuentras, debes buscar en tu carpeta de spam. Una vez abras el enlace, deberás escoger una nueva contraseña para tu cuenta. Con ella podrás ingresar en las diferentes plataformas de Voxy, en el computador y en tu celular. Una vez envíes estos datos, tendrás que presentar la prueba VPA. Esta prueba medirá tus capacidades de inglés para que Voxy se ajuste a tu conocimiento y nivel. Recuerda, es muy importante activar tu micrófono y el sonido del computador. Si tienes dudas, puedes reproducir un sonido de prueba. El VPA dura un promedio de una hora, así que es muy importante que cuentes con un espacio donde puedas concentrarte para presentar la prueba. Empezarás por la parte de habla. Se te presentarán pequeños audios y tendrás que responder a las preguntas que se te hagan. Para el resto de las actividades, tendrás que responder en selección múltiple. Todas las opciones tienen una opción de no lo sé. Es muy importante que si no sabes la respuesta a la pregunta, escojas esta opción. Así Voxy podrá adecuarse a tu nivel. ¿Qué esperas? Presenta el VPA. Aprende inglés con YesMed. Inglés para el futuro.